Sin decir te quiero, y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle a esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que no Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otros cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Me voy y me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Y gracias por eso necesitas que te hablen de amor Yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré Que tu mirada me queda bien Que había soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti De ti De ti De ti De cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volví a hablar Me volvió la voz para cantar No sé Me volví a hablar Me volví a hablar Te volveré a preguntar Me volví a hablar Me volví a hablar De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Es que la vida hay mil razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti 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 El destino por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida si conmigo Tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento Momentos menos o malos siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más crece este sentimiento por ti Mi amor No hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y es que yo no me imagino un mundo sin ti mi amor Tú eres la única que a mi vida le da la razón Eres la causa y el motivo de mi inspiración Te amo Te amo Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar De una manera tan loca que no puedo controlar Eres lo más lindo que a mi vida Dios le pudo brindar Te amo Yo solo quiero estar contigo siempre Yo soy muy bien lo que conmigo Sientes Y así nomás Y así nomás Me enamoré Y así nomás Y así nomás Me enamoré Yo solo quiero estar contigo Siempre Yo soy muy bien lo que conmigo Sientes Y así nomás Y así nomás Me enamoré Y así nomás Y así nomás Me enamoré Solo quiero cuidarte, el alma llenarte, con besos jugar a despertarte Porque con solo mirarte, aprendí a no dejarte, solo sigo adorándote Y yo quiero estar contigo, siempre, y es que cada día que pasa Más crece este sentimiento contigo, mi amor, no hay ninguna duda que tu Y yo quiero estar contigo, siempre, y es que cada día que pasa Más crece este sentimiento contigo, mi amor, no hay ninguna duda que tu Yo es mi corazón Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarte a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharle, nombrarle Ay amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé Qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad, qué es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía, no es inteligencia ni es sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mía No sé Qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Porque eres mi amiga Es diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Mi método es siempre Repetido Ya No No te queda bien Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no olvides atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú La mujer de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar He sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Es además Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Y la verdad Me da igual Una noche tan normal Que parecía no tener nada especial Y de repente Ya que estoy frente a ti Ya no hay marcha atrás Solo escuchan mi voz Y olvidan los demás Si tan solo tú te atreves Yo te puedo mostrar El camino que te lleva Hasta el cielo Déjate llevar Ya que estoy frente a ti No desaprovechemos la oportunidad Solo escucha mi voz Y olvídate De todo lo demás Te voy a prometer Que nunca te arrepentirás Pero nena Solamente Tengo que aceptar Que esto es algo repentino Pero vamos a charlar Te invito a una copa de vino Espero que no creas Que soy como los demás Que te han venido a prometer Cosas que nunca pasarán Y sabes Si lo que digo Suena un poco atrevido Es porque cuando te miro Sé que tú sientes lo mismo Sí Me queda claro que Hipnotizado estoy Ese brillo de tus ojos Lo que me atrapó Sería mejor seguir Si confías en mí No quiero hacerte daño Quiero hacerte sonreír Ven conmigo Escapemos No, 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 no Y aquí estoy frente a ti Ya no hay marcha atrás Solo escucha mi voz Y olvida a los demás Si tan solo tú te atreves Yo te puedo mostrar El camino que te lleva Hasta el cielo Hey Nena, solo déjate llevar Nena, solo déjate llevar Cada día te recuerdo otra vez Y en cada fantasía Cuando tú no me ves Te extraño Y cada nota me hace daño Y en la monotonía Vi que no pude encontrar Fuerza para hablar Tanto que decir Nada que aceptar Nada que aceptar Nunca fuiste tú Siempre he sido yo Y hoy justo al final Yo te juro que no No, no voy a dejarte ir No quiero vivir así Y ese miedo Y ese miedo que el amor Le da sin ti Esta vez no va a pasar Yo no me voy a rendir No te dejaré llorar Llorando por mí No te dejaré llorar Llorando por mí Hey, como ese amor Puede funcionar No se rompa No se plie No se plie No, rien le changera Les presto mi cerebro Que examinen Arnularte de mi mente Me quemando mis neuronas Mami Yo te amo hasta el infinito Solido como un meteorito Lo que siento Nada más lo van a entender No te preocupes 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 Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre que me as amaro a una hembra Mami Vos pouvez essayer de me tuer Un ciclista tal que la cree Croyez-moi arrêter de vos achaner Perpetuo Impecable como la luz La dimensión mi actitud Te repito, nadie me va a entender Mami Yo te amo hasta el infinito Solido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Vos pouvez essayer de me tuer Un ciclista tal que la cree Croyez-moi arrêter de vos achaner Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vones, essayer de prendre sedoné Tout mes irés son bien gardé Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre que me as amaro a una hembra Mami Vos pouvez essayer de me tuer Un ciclista tal que la cree Croyez-moi arrêter de vos achaner Perpetuo Impeccable como la luz La dimensión mi actitud Te repito, nadie me va a entender Música 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 Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami mío Yo te ignoro y te valoro más que mi propia vida Yo te amo Ay mami yo te amo Te amo Hasta el infinito mi amor Te amo Yo te amo Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen en par Me acuerdo por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo O jamás te dejo ir Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti 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 Y yo abrazado y me siento solo El miedo me come y no entiendo cómo Razones no faltan para querer irme Pero si me voy quizás falte todo Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Y cómo voy a darte mi mundo entero Si ya no esté entero Pa' darte el mundo ¿Cómo cambiaremos con el tiempo? Si tú me cambiabas en un segundo Si te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime Entonces tú dime en serio ¿Qué hacemos? Te lo pregunto Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado Y lo mejor que me había pasado también Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré En no poder entendernos En lo que no logro entender Mejor si nos vemos Que si nos vamos A veces la luz no hace verlo claro Si yo no te hubiera conocido Te prometo que te hubiera inventado Nada por delante y contigo al lado Dándole mi vuelta salgo parado Despertos en transformar Todo lo fácil en complicado Porque ya sé que era Solo por el medio A nunca verme más Me dice que hablemos de olvidar Le digo olvidar Ojalá que el tiempo nos vuelva a juntar Y los meses pasarán Pero no por dentro Y tú me cambiarás Por otra persona Ya no será igual Si todo lo echamos a perder ¿Qué voy a encontrar? Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré En no poder entendernos En lo que no logro entender Ella me llama Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Ella me llama Llama y me llama Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Llama y me llama Nunca y me llama Nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio ¿Qué hacemos? Te lo pregunto Porque ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Y si volveré, y si volveré, y si volveré Y me llama, y me llama y no sé No quiero robarte un beso, ni para que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No invito tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Patito, a partito Suave 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 Tanto silencio, peor, que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, 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 favoritos Muchacha, no vamos peor, no vamos peor, no vamos peor Tanto bocar tu gusto So baby, pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar, que quema amor Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Me perdiste al corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Lo que tu quieras Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga mas con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta andar rodando porque mas ajena No creas si Ahora me tocó Era mi sistema Andar con gato nueva Te corto el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Yo te he explicado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay 3, 4, 5 You broke my heart in more than two You broke my heart in more than two My baby there is no problem Mama 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 Jajaja Jajaja Cosa que en Kifio Little Pimo Un poquito más baby Mami solo pa' cada nena Mama Si te meto de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Y mami No te digo goodbye, no te preocupes, para ti ya no hay Tú me partiste el corazón No partiste, sí Pero mi amor, no hay problema Ahora puedo regalar De un pedacito a cada mina, solo un pedacito Escucha esto Y cuando estés en la cama Y tú lo digo yo Pero mi amor, no hay problema There's no problem, baby Ahora puedo regalar De un pedacito a olvidarte, pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte, sin ti no puedo más Voy a confesar Voy a confesar lo que no dije jamás Trae punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sea poco decir Quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y yo tengo tu apellido en mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, te digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y se irá a la oscuridad que me estaba dando Volverá, te digo todo el día a la soledad Morirías y regresarás Lady no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sería poco decir Quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y mi último tu apellido Sería poco ya decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocer la soledad Seguro no querrás que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bajantica de Romeo cuando ella quiere bailar Lo que más me gusta de ella no necesita apariencia Tiene par de amigas, ninguna son competencia Sabe lo que da, gana el spin en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo que más me gusta de ella no necesita apariencia Tiene par de amigas, ninguna son competencia Sabe lo que da, gana el spin en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigues sintiendo frío No quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y qué le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expira la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso a mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenaste sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben el del amor Me enamoré de ti y jamás lo imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expira la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expira la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito nada y solo tú estás en mi mente El kilómetro se resta en cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste a tú de primera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!